Estimados amigos, estimados hermanos en Cristo Jesús que van a ver este video, con estas escenas comienzo esperando que este video sea uno de los que les llamen la atención, este cartel que dice 150 años, pues comienzo este video con el que tiene 150 años de haberse fundado, así que espero, espero que sea delgado de todos y espero que que les guste, que puedan pues compartirlo con más personas, para que más personas pues sepan de lo que el contenido que tiene este video, que no crean que solo es por grabarlo nada más, sino que es una casa que tiene 150 años, pudieron apreciar allí, que es la que está a unos pocos 30 metros del mar, el cual pues está bien cerca de una altura de unos, digo yo unos 20 metros de altura que estamos para llegar a donde está el mar, verdad, está abajo de esto pues está el mar, esperando pues que ustedes pues sean los que puedan apreciar esta casita, como pueden observar pues es una casa antigua de 150 años, pues está en este parque y espero pues que sea del agrado de todos, que sea del agrado de todos y puedan pues apreciarlo, mi intención es pues no es de aburrirlos, verdad, sino que darles a conocer, darles a conocer más lugares que no se ven, espero pues que me entiendan, verdad que no son videos, no son videos comunes, sino que es un es un video donde les muestro, esta calidad de casita, que tiene 150 años, de haberse construido, y está a orillas del mar, como pueden observar, pues ahí está otro, este parque, que no se aburran, sino que puedan apreciarla de este otro ángulo, como pueden apreciarla pues está bien, bien a la antigua, como se construían las casas, antes, así que, espero que, espero que, que sea del agrado de todos, puedan compartirlo, puedan dejar un comentario, puedan incluso, dejar manita arriba, así que, con eso pues ustedes, apoyan el canal, y podemos, podemos seguir adelante, grabando, grabando, estas bonitas escenas, que son para ustedes, exclusivamente, son videos del pulgarcito, de américa, en california, graba para todos ustedes, el hermano antonio, para que sea pues, del agrado, y puedan disfrutar, juntamente con toda su familia, y hermanos en Cristo Jesús, pero pues que, que les guste, y puedan pues, apoyar el canal, así que con eso, tú quieres, ayudar al canal, pues, así lo puedes hacer, viendo los videos, compartiéndolos, para que seamos más, más, los que vean, los que vean, estos videos, y puedan suscribirse, y así pues, repito pues, seamos, más y más, en el canal, esperando pues, que, que sea, del agrado de todos, como pueden observar, pues hay muchos, muchos, anuncios, donde dicen que, que tiene 50, 150 años, este, esta casa debe haberse construido, pero pues que, no haberlos aburrido, pero pues que, sea del agrado de todos, puedan pues, compartirlo con más personas, y, así pues, podamos llegar, a las metas que, que nos pide YouTube, para poder pues, llegar a las metas, así que, es un gusto, un placer, poder llevar esas, imágenes a todos, los que van a tener, el gusto de ver este video, como repito pues, graba para ustedes, el hermano Antonio, del canal, el Pulgarcito de América, en California, espero, no aburrirlo, como les digo, y, y a la vez, quiero aprovechar, para hacerles llegar, por medio de este, video, a los amigos, amigos, que, que no han creído, en Cristo Jesús, que no están, congregándose, en una iglesia, cristiana evangélica, la invitación, se las hago, por medio, de este video, que busquen, una iglesia, cristiana evangélica, donde puedan, aceptar, el poderoso nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, y puedan ser salvos, juntamente, con toda su familia, estimado amigo, ya, ya no es tiempo, de andar en el mundo, haciendo pecado, andar en deleites, que todo eso, pues, lo que te va, a llevar, a la perdición, si no te arrepientes,